Internex es una empresa que, pues eso, yo empecé cuando acabé la carrera. En 2021 facturamos ya medio millón de euros. El año pasado, 22, facturamos 2,5 millones de euros. Y la compañía está volada ya en 40 millones de euros. Vi que Estados Unidos es como el peor sitio para empezar cualquier cosa. ¿Sí? Porque ahí es todo... Qué curioso, yo no lo diría, con ese prejuicio que tenemos de la tierra a las oportunidades. Elon Musk lo dijo una vez, que ser emprendedor y tener tu empresa es como estar todo el día comiendo vidrio todo el rato. Aunque tú odies tremendamente a los empresarios, que digas, los desprecio, a ti te interesa que el empresario le vaya bien. Porque cuanto mejor le vaya, más capacidad tienes de sacarle dinero y de ordeñar la vaca. Si la izquierda fuese un poco inteligente, haría eso. Ahora mismo el Estado, como está montado, bajo mi punto de vista, es un poco estafa piramidal. Lo que ocurre en Cataluña en sí es que yo creo que tiene una visión sobre la independencia que creo que estaría muy alejada de la realidad. En el sentido de, yo no creo que siendo la comunidad autónoma con más impuestos propios, vayas a tener una república que se parezca a Suiza. La ley trans en sí se ha cargado el feminismo. O sea, se la ha cargado en el sentido de que hay gente que es feminista, pero feminista a lo mejor que no podría compartir nada conmigo, que probablemente esté de acuerdo conmigo, de que esto se lo ha cargado. Vamos a ser realistas. ¿Qué haría una persona como Irene Montero en el estudio privado? O sea, ni en el mejor de los casos, del mejor escenario posible, cobraría lo que cobra. Entonces, hay un altísimo incentivo de mantener eso al coste que sea. Yo creo que lo que hace falta en la sociedad es un poco de sentido común. Y ya está. Y yo se lo vi con el COVID. Yo con el COVID pensé, si la gente no despierta con esto, no va a despertar por nada. Yo siempre digo que a día de hoy, cualquier persona que esté empezando a ganar dinero y se plantee irse de España, que lo haga cuanto antes. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo estés en España, más te pueden buscar. Muy buenas, familia, y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy estoy aquí con Fran. Vamos a hacer una entrevista en un nuevo formato que nunca había hecho aquí en casa. Así como, a ver, yo sé que alguno va a venir con la broma de normalmente me salto esta parte. Y nada, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, pasando el día en Andorra. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido Andorra? Muy bien, me ha gustado mucho. Bueno, no voy a decir que estoy planteando de venir a vivir aquí, porque si no... Hacienda está llevando a la puerta. Si no, ya tengo Hacienda en la puerta. Pero no, muy bonito, la verdad. No conocía yo. O sea, había venido aquí hace muchísimos años, pero muy, muy bonito el lugar. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Fran Villalba? Pues bueno, Fran Villalba soy yo. Soy el fundador y CEO de Internext. Yo tengo, bueno, 26 años, cumplí anteayer. Y bueno, soy de Valencia. Y bueno, pues nada, yo empecé Internext cuando acabé la universidad. Yo estudié ADE en Holanda. Después estaba trabajando cuatro años en una empresa tecnológica que se llamaba Hostinger. No sé si la conoces. Es una empresa de hosting, sí. Muy, 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 muy grande. Y empecé a trabajar ahí cuando estaba estudiando bachillerato. Y estuve ahí trabajando cuatro o cinco años. Y cuando acabé de estudiar en la carrera y de trabajar ahí empecé Internext. Me vine de Holanda. Bueno, realmente me fui de Holanda a Estados Unidos, a California, que era como donde va todo el mundo que quiere empezar una empresa. Y vi que Estados Unidos es como el peor sitio para empezar cualquier cosa. Porque ahí es todo... Qué curioso. Yo no lo diría. Con ese prejuicio que tenemos de la tierra de las oportunidades. Claro, yo también pensaba eso. O sea, yo me fui engañado a Santa Mónica, a San Francisco y a Silicon Valley. Su sueño americano. Claro. Yo era un pinpollo recién graduado. Me fui con lo poquito que tenía ahorrado de Hostinger a Estados Unidos a empezar Internext. Y es el peor sitio para empezar cualquier cosa. Porque es que ahí es todo carísimo. O sea, todo vale mil euros. O sea, vas a desayunar, son mil euros. Vas a... Yo qué sé. Vas a contratar... Bueno, contratarnos son mil. Son diez mil al mes. O sea, es todo muy caro. Mientras que en España, por ejemplo, la calidad de vida y el coste de vida es mucho más barato. Y si no tienes mucho dinero es mucho más fácil empezar. Y sobre todo el tema de la seguridad. Yo también cuando estuve en California me sorprendió mucho el tema de... Joder, es que puedes estar en un barrio bueno, pero te pasas al siguiente y estás en un gueto. Perfectamente. Están joderísimos ahí en California. Y también hay mucho problema de homeless, drogas y realmente... A ver, yo estuve hace ya cinco o seis años, pero según he podido ver está bastante peor. Sí, está muy mal y ha ido decayendo cada vez más California, la verdad. Tanto California como Nueva York. No tanto, pero California-San Francisco es como la mayor basura de Estados Unidos ahora mismo. O sea, tiene un montón de homeless, tiene una situación muy precaria. Y todo el mundo de Estados Unidos está yendo ahora a Miami. Que es como... Pues bueno, la nueva moda de Estados Unidos. Pero tampoco recomendaría empezar allí porque es que... O sea, cuando ya te va bien la vida, sí. O sea, ya hay mucha gente que tiene mucho dinero, pero ya lo ha hecho. Mientras que si vas a empezar allí es que es muy difícil porque es que es todo muy caro. A ver, también yo creo que muchas veces se tiene como la creencia de... Vale, si estás en este sitio te pueden surgir más oportunidades. Pero es que esto también depende del punto de la vida en el que estés. O sea, si vienes sin nada, pues el tener oportunidades cuando no tienes nada es difícil. Pero cuando ya tienes cosas es mucho más sencillo. Sí. Yo creo que en el mundo digital en el que vivimos, donde mucha gente va a trabajar desde su casa y puedes conectar con mucha gente desde cualquier sitio, no hace falta irse a Estados Unidos para empezar nada. O sea, hay muchísimos youtubers en Andorra que no hay nada, por decirlo de alguna manera. Y son mucho más famosos que mucha gente que está igual en Estados Unidos o en España. O empresas o lo que sea. Al final, pues siempre se van a empezar una empresa digital en cualquier parte del mundo. No hace falta irte a Silicon Valley a pagar una fortuna por absolutamente todo. O sea, yo estaba ahí solo trabajando y pagaba un dineral en un WeWork de estos famosos por ir a trabajar a la oficina yo solo. Contratar ahí era carísimo. Y duré ahí tres o cuatro meses. Me gasté prácticamente todo lo que tenía ahorrado. Y me vine a Valencia. Y en Valencia empecé Internext. Entré en Lanzadera, que es la aceleradora de startups que hay en Valencia. Y empecé Internext ahí ya, en serio. ¿Crees que un poco el puesto de CEO está demasiado romantizado? En el sentido de, las películas de Hollywood nos han dicho que ser CEO mola. Y te ponen como esa apariencia de éxito, de que todo es sencillo. ¿Crees que realmente está muy romantizado? Yo creo que ser CEO generalmente es una mierda. O sea, cuando tienes una empresa y sobre todo estás empezando y tal. Yo siempre lo digo. Y cuando eres CEO yo creo que lo vives en primera persona. La vida, si te esfuerzas mucho, es una vida a nivel profesional ascendente. O sea, vas haciendo cosas con tu vida y vas creciendo y tal. Pero hay muchos altibajos. Y tienes que estar preparado cuando eres CEO de lo que sea. O tienes tu proyecto o haces lo que sea a nivel profesional para estar muy jodido. O sea, yo cuando empecé Internext, por ejemplo, me fui a Estados Unidos. Me gasté lo poquito que tenía. Y tuve que pedir para venirme a Valencia. O sea, bueno, me vine a Valencia para empezar a Internext aquí. Empezar a contratar, tuve que pedir un préstamo a nivel personal de 50.000 euros. Que eso es lo peor que puedes hacer cuando empiezas algo. Porque cuando empiezas una empresa o un proyecto o lo que sea. La probabilidad que vaya bien es del 0% prácticamente. Y pedir un préstamo a Valencia por ti personalmente es lo peor que puedes hacer. Porque te estás tirando un tiro en el pie. Y yo hice eso. O sea, que yo empecé con menos 50.000. Entonces, ser CEO es mucho sacrificio. Estar todo el día dándole vueltas. Estar un domingo dándole vueltas a todo. Por la noche. Y es una putada, claro. Es que yo creo que muchas veces se ha romantizado demasiado desde el punto de vista de. Es que yo quiero acceder al puesto, digamos que de poder. Porque es como, se tiene visto desde un punto de vista de fumar puros, beber whisky. Y simplemente es el jefe que se lleva el dinero. Cuando en realidad en muchos casos, sobre todo en las startups. Es un nivel de responsabilidad y de estrés. Y de meterle una cantidad de horas que. Yo creo que la mayoría de gente que a lo mejor está más. En un punto de empleado, por así decirlo. No es consciente de esa parte de la responsabilidad que tiene el CEO. Sí. No, no. Totalmente. O sea, yo creo que ser CEO, ya te digo. Muy poco recomendable. O sea, ser empleado. A veces lo pienso y digo, joder, que macho. Lo bien que yo diría en Hostinger. Que trabajas tú. En teoría trabajas ocho horas. Pero todo el mundo hace como que trabaja ocho horas. Y luego trabaja la mitad. Porque como no es tu empresa, te da igual. Y luego cuando tienes tu empresa. O es un autónomo. O empiezas tu proyecto y tal. Trabajas más que nadie. Te están puteando todos por todos lados. Porque todo el mundo va a ti. Sector público. A intentar que pagues todo lo que puedas. Competidores. Clientes. O sea, es una responsabilidad muy grande. Y un poco la vida esta del entrepeneo. Que está muy romantizado. Yo creo que es fake news. O sea, no existe. Elon Musk lo dijo una vez. Que ser emprendedor y tener tu empresa. Es como estar todo el día comiendo vidrio todo el rato. Porque es muy complicado. Entonces, eso. A ver, yo creo que en términos generales. El problema que hay con el emprendimiento. Es que todo el mundo se quiere como focalizar. En las imágenes de éxito de los emprendedores exitosos. Cuando son una minoría. Cuando en realidad el emprendedor medio o fracasa. O se mantiene simplemente. De poder ganarse la vida con ello. Y eso ya es un lujo. Y en la mayoría de los casos. Como que se empieza aspirando a ser como Elon Musk. Bill Gates. Mark Zuckerberg. Cuando son una minoría de casos. De gente que realmente la ha pegado fuerte. Pero que no es lo normal. O sea, lo normal es más bien todo lo contrario. Yo diría. Sí. En el 99,991. Pues decía que coger. O sea, el primer aprendizaje que tuve yo en internet. Estoy haciendo mis cosas. O sea, yo he aprendido mucho haciendo cosas. Y la primera cosa que aprendí es. No te endeudes antes de empezar algo. Y en general. Si no te puedes endeudarte en la vida. Pues mejor. Pero generalmente la gente se te suele endeudar. Porque no tiene tantos recursos. Pero desde luego al principio para empezar algo. No te endeudes. Porque la probabilidad de que te vaya bien. La probabilidad de que seas un Elon Musk a futuro es nula. Entonces eso fue un gran error que cometí. Pero por suerte nos empezó a ir bien poco a poco. Y nos ayudó a empezar. Pero que no lo recomendaría. ¿Y cómo fue el proceso de pasar. De estar a lo mejor en la universidad. De decir voy a empezar mi empresa. ¿Cómo fue ese proceso? Sí. Bueno. Yo estudié administración de empresas en Rotterdam. O sea, que ya estaba bastante dirigido hacia. O sea, yo siempre he sido muy idade de hacer mis cosas. O sea, yo cuando. Esa historia. La gente que más o menos me conoce. La he escuchado muchas veces. Pero yo cuando. Cuando tenía 13 años. Me fui a vivir a Inglaterra. Porque mis padres me enviaron ahí para aprender inglés. En verano me rompí una rodilla. Y me tuve que volver a Valencia. Y estaba. Yo era un niño rata de 13 años. En casa. Con la pierna rota en verano. Entonces a ver qué haces. Entonces empecé a programar. Empecé a aprender cosillas. Empecé a hacer mis proyectos de hosting. Las típicas tonterías de hace 10 años. Empecé a trabajar en hostinger. Y yo siempre he sido mucho de hacerme mis cosas. Y muy. Pues eso. Muy de buscarme yo la vida. O sea yo desde pequeño. Que ganaba ya dinero. Y estaba en bachillerato. Sin tener necesidad. Porque mis padres ganan bien. Pero nunca me ha hecho falta que me ayuden en nada. O sea siempre. Yo me lo he montado todo yo siempre. Y siempre he sido muy autónomo en ese sentido. Entonces pues al final. Pues estudié esa carrera. Y luego pues empecé Internext. Vamos. Pero que. ¿Hasta qué punto me ha ayudado la carrera a empezar Internext? A ver. Tampoco. O sea yo creo que las carreras también. Hay que poner. O sea. Es todo muy relativo. O sea las carreras no te van a solucionar la vida. O sea yo estudié ADE. Pero que no por eso he empezado Internext. Ni me va bien en la vida. Las carreras. Hay que distinguir entre la gente que es una teórica. Y gente que es una práctica. A ver. Es un poco lo que hablamos ayer cuando estamos cenando. Que al final creo que ha habido toda una generación que ha crecido con el discurso que tenían nuestros padres de. Estudié una carrera y tienes la vida garantizada. Y eso ha cambiado mucho. Porque a día de hoy. ¿Quién no tiene una carrera? ¿Quién por ejemplo no sabe inglés? Cuando antes por ejemplo no era algo normal. Antes por ejemplo alguien que sabía inglés. Es como sabe inglés. Ahora se asume que tienes una carrera y se sabe también que tienes inglés. Y en ese sentido creo que al final hay que cambiar mucho la mentalidad. En el punto de que al final no es tanto lo que estudies. En algunos casos sí. Porque en algunos casos es verdad que hay profesiones que no la puedes empeñar sin los estudios ni nada por el estilo. Pero sobre todo en el ámbito de los negocios. Es más lo que hagas tú aparte. Tus aptitudes. Al final yo pienso en mi caso personal. ¿Qué es lo que marcó la diferencia? Pues lo que hacías después de clase. Es la realidad. Lo que estabas haciendo mientras estabas en la carrera. Y mientras a lo mejor alguien solo se limitaba a decir pues yo estudio y apruebo. Tú estabas haciendo más cosas. Tal cual. O sea yo como he aprendido todo. Incluso igual tú ¿no? O sea igual pues edición de vídeo. O sea o a buscarte la vida. Es lo que haces eso. Después de clase por tu cuenta. Y es lo que está diciendo ¿no? O sea al final hay que distinguir muy bien. Entre la gente que pues es una gente que es teórica ¿no? Y que opina algo. Y la gente que realmente lo sabe ¿no? Porque lo ha probado y lo ha hecho. O sea yo creo que la gente que sabe cosas de la vida es porque las ha hecho. O sea yo como he aprendido es haciendo cosas. Yo no sabría nada de lo que sé hoy si no hubiese hecho cosas. Y equivocándome. O sea tú tienes que asumir que te vas a equivocar mucho. Y que vas a aprender mucho así. Porque estudiando. O sea hay que estudiar. Está muy bien estudiar. Pues yo que sé. Está muy bien estudiar programación. Pero si luego no la aplicas. Es como yo que sé. Que estudia matemáticas. ¿Y luego para qué le sirve? ¿Para hacer integrales por ahí por la calle? No. O sea te hace falta aplicarlo luego. Y trabajar en Airbus haciendo no sé qué. Y luego ya evidentemente aprendes de lo que has estudiado. Es lo que pensaba yo cuando estaba en clase de marketing. Yo pensaba a ver aquí estamos igual 60 alumnos. Estamos estudiando todas las mismas estrategias. Cuando salgamos al mundo laboral esto de qué va a valer. Si todos tenemos las mismas estrategias. O sea al final lo que marca la diferencia es. Joder. Yo hago algo distinto a la competencia que es capaz de ser disruptivo. Y eso genera afecto. Porque estamos aquí estudiando todos los mismos patrones. Diferenciación. Todo ese tipo de cosas que están como súper estandarizadas. Y súper machacadas. Es como a ver si te da una base pero es que no te marca la diferencia en realidad. O sea al final si lo piensas en el mundo de la empresa por mucho que estudies sencillos. Te puede dar una base de cómo son las cosas. Pero al final lo que marca la diferencia es tu creatividad y cómo tú seas a nivel de aptitudes. Porque si no al final es todo puramente teórico. Y lo puramente teórico al final en el papel está muy bien. Pero en la práctica puede cambiar mucho. No 100%. Yo creo que efectivamente las carreras y tal. O sea no hay que menos valorarlas en el sentido de que están bien. O sea al final si quieres ser médico tienes que estar en medicina. O sea está muy bien estudiar matemáticas y estudiar lo que quieras. Pero efectivamente al final no te van a... O sea es una base y ya está. Una cosa que aprendí en la carrera es que el sacrificio... O sea te enseñan mucho que tienes que sacrificarte en la vida y que no puedes hacer siempre lo que te dé la gana. Es decir yo cuando empecé Internet en mi último año de carrera y dije tío voy a dejarme la carrera porque esto no sirve para nada. Y efectivamente luego no me sirvió para mucho. Pero una cosa que he aprendido a lo largo de la vida es que quizá la carrera es una muestra de que tienes la capacidad de sacrificarte y hacer cosas que igual no te gustan tanto. Y eso en cierta manera vale de algo. Es decir pues yo por ejemplo cuando empecé Internext yo no siempre he podido hacer lo que me ha dado la gana. Yo cuando empecé Internext estaba súper flipado. Hacía lo que quería siempre y me di cuenta de que no es posible siempre hacer lo que tú quieres. Y que a veces tienes que comer muchos culos y sacrificarte mucho. Y eso también es algo que yo creo que aprendes en la carrera en cierto modo. Haciendo algo que no te gusta porque dices ostras la carrera igual pues imagínate que no me va bien Internext igual la carrera me sirve para luego trabajar en algún sitio. Pues me la voy a sacar, me voy a sacrificar y tal. No sé. Eso está bien. ¿Tú crees que realmente en este sentido la meritocracia existe? ¿En el sentido de que cuando vas a trabajar en algún sitio te piden el currículum y tal? O sea te piden, ¿les importa dónde hayas estudiado y todo eso? Sí, incluso dentro del mundo del emprendimiento. ¿Crees que si realmente te esfuerzas tienes capacidad de mejorar? O sea si te esfuerzas tienes capacidad de mejorar. O sea si te esfuerzas, que eso también es algo que es importante. O sea si te esfuerzas no vas a conseguir lo que quieres siempre. Porque eso es fake news. O sea eso de que el mundo ideal de esfuérzate y consigas lo que quieres no es verdad. Pero si te esfuerzas estarás más cerca de conseguirlo seguro y de intentarlo. Entonces yo creo que esforzarse es la clave. Es lo que decía al final la vida. Si te esfuerzas seguramente te irá bien en la vida. Va a haber ciclos ascendentes y descendentes. Hay que estar preparado para... Yo creo que mucha gente a la que va bien en la vida es gente que tiene mucha capacidad para resolver problemas. Y es gente que se esfuerza mucho y cuando le va un poco peor trabaja para que luego le vaya mejor que el pico anterior que tenía de éxito. A ver en la práctica yo creo que en el mundo de la empresa se paga la gente en función a la dificultad de los problemas que resuelve. O sea si resuelves problemas más difíciles cobrarás más. Si resuelves problemas muy simples y lo puedes hacer con otra persona cobras menos. Es tan sencillo como eso. Y muchas veces lo planteamos desde un punto de vista. Es que yo sé cosas. No es que no es que sepas cosas. Es que tú tienes que saber cosas sí. Pero tú con esas cosas me tienes que resolver problemas. A lo mejor aunque no sepas cosas si tienes la capacidad de resolver esos problemas también es totalmente válido. O sea yo creo que por ejemplo podemos a lo mejor minusvalorar a ciertas personas que no tienen formación. Pero igual llevan toda la vida por poner un ejemplo haciendo venta ambulante. Y saben más de negociación que tú y que yo que hemos estudiado una carrera. 100%. Yo te digo yo creo que la gente que más sabe pues es gente que sí que ha estudiado. Pero gente que ha puesto en práctica lo que y que ha probado a hacer cosas. No gente que ha estudiado y ya está. La gente que es muy académica y se queda solo en lo académico. Luego la sacas de ahí y no vale para nada. O sea yo creo que es clave diferenciar entre los teóricos y los prácticos en todo en la vida. O sea alguien que te habla de no es que pues yo que sé en las relaciones hay que en la relación con tu pareja tienes que no sé qué. Bueno pero a ti te ha pasado o me estás hablando porque te lo has imaginado. Y yo creo que eso en la vida es muy importante que te pasen cosas y que te equivoques y que no pasa nada por equivocarse. O sea yo creo que la clave del éxito entre comillas de hasta donde he llegado ahora es que me he equivocado muchísimo pero muchísimo desde el principio. Y eso por cierto para los que nos estén viendo así como inciso porque ya vemos que está aquí hablando quién coño es. O sea para poner un poco en contexto Internex es una empresa que pues eso yo empecé cuando acabé la carrera. Y poco después en 2021 facturamos ya medio millón de euros y el año pasado 22 facturamos 2,5 millones de euros y la compañía está valorada ya en 40 millones de euros. Está invertida por Juan Roch, por Telefónica, por varios fondos de Miami. Entonces que hiciste que porque si no la gente está aquí está dándome lecciones de vida y que ha hecho él ¿no? Que ha hecho la vida. Pues entonces que hiciste que yo hablo desde el punto de vista de que pues eso no porque lo haya estudiado en la carrera sino porque me han pasado muchas cosas haciendo Internex intentando hacer que sea grande que aún es pequeña pero bueno desde la experiencia. ¿Y dónde viste la oportunidad de negocio en Internex para decir empiezo con esto o ataco este nicho? Pues al final cuando yo trabajaba en Hostinger, a Hostinger lo hackearon, salió en Forbes, salió un montón de sitios, hackearon un montón de cuentas y poco a poco me fui dando cuenta de que el tema de la privacidad en Internet era como bastante relevante. iCloud por ejemplo lo hackearon también hace unos años y fotos de pues un montón de famosas y tal pues iban purlando por ahí por Internet. Dije ostras esto de Internet está muy bien porque ya te digo es lo que a mí me dio la vida como empecé yo a hacer cosas por mi cuenta o sea me ha felicitado muchísimas cosas a mí personalmente pero tiene como un lado oscuro ¿no? En el que pues cuando tú usas un servicio de una gran tecnológica el productor es tú. Cuando el producto es gratis es porque el productor es tú. Y entonces le dije ostras igual tiene sentido empezar una empresa que cree servicios tecnológicos ¿no? de Internet que respeten al usuario y que no lo usen como producto. Y así es como nació la idea de Internex. Empecé yo solo en la habitación de mi de mi residencia allí en Holanda en Rotterdam y nada nada más acabar me vine pues me fui a Santa Mónica me fui a Valencia y empecé ya en serio. Y a nivel de comunicación ¿cómo lo planteáis de cara a decir tienes empresas súper grandes súper tochas que hacen más o menos lo mismo? ¿Cómo lo planteáis a nivel de comunicación? ¿No habéis pensado a lo mejor hacerlo bastante agresivo de estas empresas venden tus datos? Sí o sea al final nosotros a nivel de comunicativo intentamos hacerle ver a la gente ¿no? O sea no intentamos educar a nadie de que la privacidad es importante porque yo que sé imagínate el típico yo que sé que tiene documentos de clase en Google Docs y lo usa para yo que sé. Pues yo también uso Google Docs para muchas cosas y es muy práctico y hay mucha gente a la que le da igual la privacidad y de hecho es muchísima gente a la que le da igual pero porque tampoco tiene nada excesivamente importante. O sea yo para las cosas que son chorradas pues me da igual lo que usar la verdad. Entonces no intentamos ir a ese nicho de gente sino que vamos a la gente que usa servicios de la competencia. No sé si conoces ProtonMail por ejemplo. Proton es una empresa que tiene 100 millones de usuarios y que es gigante y va a... Obsesos de la privacidad. Obsesos de la privacidad que parece un nicho muy pequeño pero es una empresa que tiene más de 100 millones de usuarios solo esta empresa. Luego no sé si conoces Brave, Brave Blowser es un navegador que compite con Google Chrome también pues privado tal. Y que te paga con su token por utilizarlo. Y que te paga con su token porque al final tú cuando usas Google Chrome pues te salen Google Ads y al final gana la página web que te muestra la información, gana Google pero tú como usuario pues no ganas nada ¿no? Tú prendes tu privacidad y ya está ¿para qué te muestran anuncios? Mientras que en Brave por ejemplo te pagan parte de lo que gane el anunciante ¿no? Entonces pues eso al final yo creo que hay una ola muy grande de privacidad de servicios que respetan la privacidad del usuario como Brave, Proton y tal. Y vamos a ese tipo de usuarios, o sea alguien que usa ProtonMail o usa Brave pues muy seguro, casi seguro que querrá usar un servicio de Internex ¿no? Como Internex Drive que es una alternativa a Google Drive o Internex Fotos que es una alternativa a Google Fotos o Internex Send que compite con WeTransfer. Y la idea es crear esa suite ¿no? Y muy enfocada a la gente que usa servicios privados ¿no? No perdemos tiempo educando a la gente que le da igual ¿no? Porque hay muchos nichos suficientemente grandes de gente que le importa. ¿Y utilizáis blockchain? Sí usamos, o sea al final a nivel de infraestructura como funciona todo es, nosotros encriptamos todo del lado del cliente, es decir, cuando usas un servicio de Google o de Facebook o de Amazon ellos lo encriptan todo pero tienen la clave de desencriptación, o sea pueden acceder a tus datos básicamente. Mientras que en Internex solo tú, es como un wallet de cripto por decirlo de alguna manera, tú tienes tu clave y eres tú el propietario de tu clave y de tu todo. Entonces en Internex también, tú con tu contraseñal es el único que puede desencriptar tu wallet, o sea tu plataforma ¿no? Y es todo muy sencillo, o sea al final a nivel de experiencia de usuario estamos intentando hacerlo todo súper sencillo. Un poco como Coinbase está haciendo a nivel de, pues en la industria hasta de cripto y tal, que está haciendo todo muy sencillo para el usuario. Pues en Internex intentamos hacerlo todo muy sencillo y no hablar de tecnología, no hablar de cosas muy complejas, sino hablar de todo esto que tenemos detrás que te permite. Y luego aparte de encriptar, fragmentamos y distribuimos en la red distribuida los ficheros, es decir, un servidor lo que tiene son fragmentos encriptados de archivos. Es decir, pues en vez de tener un archivo en un servidor que te pueden hackear, como pasó con iCloud por ejemplo, está todo encriptado en tu ordenador. Entonces si nos hackeas a nosotros, daría igual porque no tenemos ni las claves de desencriptación ni los ficheros completos en los servidores. Entonces es infinitamente más seguro y más privado por la naturaleza del modelo de negocio que tenemos ¿no? ¿En algún momento os han hecho algún ataque? ¿Habéis tenido algún tipo de intento de hackeo? Sí, constantemente. De hecho, al final teniendo en cuenta que es un servicio que es muy suculento intentar hackear en el sentido de que... Eso que te decía antes, cuando tú haces una empresa o eres emprendedor, vas a tener mucha gente en tu contra. O otros youtubers, o otras empresas, o lo que quieras. Pues al final tenemos muchas empresas que quieren que no existamos. Entonces, pues para eso, por ejemplo, hace un par de meses pasamos una auditoría de seguridad muy tocha que nos costó un dineral de una empresa que es la que auditó a ProtonMail, en este caso, para que auditase todos nuestros servicios. Porque pues al final somos, aunque por la naturaleza de nuestro servicio a nivel tecnológico es muy seguro y muy privado porque es muy complicado de hackear. O sea, pues al final es muy fácil que haya gente que quiera intentar. Sí, que tenga incentivos. Exacto, que tenga incentivos. Entonces intentamos ya no solo que a nivel tecnológico sea todo muy, muy seguro, sino que también a nivel externo pues lo auditen, nos hagan hacking ético y nos intenten ver, pues sí, para intentar seguir mejorando el servicio siempre, claro. A ver, es que esto es como todo. Cuando hay mucho incentivo al hackeo es como pasa también en cripto y en DeFi. Ay, cuando tú eres capaz de ver que hay un protocolo que mueve tantos millones, es como pues igual me merece la pena dedicar unas cuantas horas a ver si puedo rascar algo, puedo encontrar un resquicio por el cual entrar. Claro, entonces por muy seguro que lo hagas, ¿no? Pues si hay mucho incentivo de intentar, pues al final tenemos muchos archivos muy confidenciales de empresas, tenemos muchas empresas del sector médico, muchas farmacéuticas, muchas. O sea, al final esto es un servicio muy para empresas que tienen archivos confidenciales o para particulares que tienen fotos suyas o archivos suyos que no quieren que vayan pulando por ahí. Y que además tu propuesta de valor se estructura alrededor de todo eso. Si la competencia te quiere atacar por ahí, ¿saben que si atacan ahí acaban con la empresa? Claro. No, no, tal cual. O sea, el día que hackeen a Internet, que eso está mal decirlo, pero es verdad. O sea, el día que hackeen a Internet... Golpe duro. A mí se me ha acabado el chollito. Porque, o sea, entre comillas, ¿no? En el sentido de que todo... Por eso decía antes que tener una empresa, aquí, pues igual ahora estoy aquí hablando de que me va muy bien la vida, pero igual el año que viene, pues me pasa buena putada. Y eso es así. O sea, tienes que estar preparado para que te hackeen, que algún día, esperemos que no. Sí, o mañana levantarte por la mañana y problemas, problemas. O mañana, yo qué sé, te llama tu padre y te dice que tiene un cáncer, tío. O sea, cualquier cosa. O, ¿sabes? O sea, que en la vida una cosa que he aprendido es eso, que hay que ser... Entre comillas, o sea, no hay que fliparse en exceso, pero cuando te flipas mucho es la señal inequívoca de que dentro de poco te va a ir mal. Porque te estás... Y eso es homólogo a todo en la vida. Yo siempre creo que la avaricia acaba siempre rompiendo el saco y lo mejor es el equilibrio en torno a ser alguien... A ver, tampoco ser pesimista, pero ser conservador porque es mucho mejor llevarte una sorpresa que un susto. No, no. Cien por cien. Cien por cien. Cien por cien. Eso es algo que es clave. Cien por cien. Y en ese sentido, como... De la parte de tú llegas, que eres Internex, primer año, segundo año, ¿cómo pasas a Lanzadera? Pues Lanzadera, la verdad es que si no fuese por Lanzadera... O sea, si no fuese por muchas cosas que hemos hecho, no estaríamos hoy aquí. Nos hemos equivocado mucho y gracias a que las hemos corregido estamos hoy aquí. Y luego hemos hecho también muchas cosas bien, evidentemente. Y una de ellas es entrar en Lanzadera. O sea, irme de Estados Unidos fue un error. Luego lo corregí y me vine a Valencia y entré en Lanzadera. Y eso fue uno de los grandes éxitos que hemos hecho en Internex. Lanzadera tiene como cuatro programas según la fase en la que estés. Tiene la fase Start, cuando estás empezando y vas con una mano delante y una mano detrás. La fase Traction, que es cuando tienes algo más de tracción. Growth y Scale. Entonces, pues cuando vas a... Si quieres entrar en Lanzadera, que es uno de los aceleradores más importantes que hay, yo creo que a nivel europeo, o sea, yo creo que en Valencia, gracias a Juan Roig realmente, se está creando en Valencia un polo empresarial comparable con París, con Berlín, con Silicon Valley y con unos costes mucho más eficientes para empezar. Pues entre Lanzadera, bueno, tú aplicas, pasas una fase de selección y si te cogen, pues vas allí, tienes oficina gratis, te ayudan económicamente, te ayudan con, yo qué sé, si necesitas mentoría o si necesitas algún tipo de... Cuando empiezas al final no tienes ni idea de nada. Entonces, en lo que necesites ayuda tienes también otros emprendedores. Está muy bien, la verdad. A mí me ha ayudado mucho empezar, la verdad. Y luego a seguir. Luego, después de Lanzadera, estuvimos ahí un año o así y luego nos invirtió Juan Roig con su vehículo Angels, que esto forma todo como parte de Marina de Empresas, que es como el EDM, que es la universidad, Lanzadera, que es la aceleradora, y Angels, que es el vehículo de inversión. Pues después de Lanzadera pasas a Angels y te invierten y estamos ahí ahora. ¿Conoces personalmente a Juan Roig? Sí, bueno, coincido. Al final, al ser socio de Internext, hemos coincidido alguna vez. Tampoco me he hecho sopas con él, pero yo creo que si me ve, me conoce. ¿Cómo le describirías? Pues bien, o sea, yo creo que, ya te digo, ha hecho muchísimo, muy bien por Valencia. Es un nombre que se lo ha currado mucho. También hablando desde el desconocimiento, en el sentido de que tampoco, yo te digo, no me he hecho sopas con él, ¿no? O sea que, evidentemente, pero bueno, sí que creo que es una persona que ha trabajado muchísimo, es una persona muy inteligente, y que muchas veces en nuestro país, o sea, en España, se ataca mucho la figura del empresario, que es el que se lo curra y el que mantiene muchos de los chiringuitos, que se montan luego los gobiernos. Pero realmente es que es la gente que se lo ha currado, que ha empezado muchas veces sin nada. Amancio Ortega también empezó sin nada. Y gracias a ellos tenemos economía, o sea, tenemos una economía sostenible en España, tenemos puestos de trabajo, o sea, y gracias a que ellos pagan impuestos y generan puestos de trabajo, luego todas las unterías que hacen se pueden pagar el gobierno, ¿sabes? O sea que los insultan, pero mucho de lo que quieren proponer luego viene gracias a que ellos pagan, ¿sabes? Yo personalmente creo que esto ocurre también porque en España y en general hay un perfil de empresario con un perfil muy bajo, en el sentido de que el político es como que tiene el derecho de señalar, de decir este es malo o no sé qué, pero quitando pequeñas excepciones, como puede ser a lo mejor Elon Musk, no ha habido ningún empresario que cuando lo hayan atacado haya ido a responder al mismo nivel, en ese sentido. Claro, yo creo que hay que saber en qué batallas te quieres meter. Es decir, Elon Musk es un marrullero, o sea, le gusta meterse en todo, pero no hay mucha gente que le guste meterse tanto en esas cosas en Estados Unidos tampoco. En Estados Unidos hay grandes empresarios, pero Elon Musk es el marrullero de todos. Pero yo creo que en ese sentido, o sea, el empresario tiene bastante más que ganar que un político, o sea, yo creo que si un político a ti te señala, tú tienes mucho más que señalarle a un político que él a ti. Claro, pero tú qué necesidadas, o sea, imagínate que es un tío que te ha estado curando 50 años, te ha ido bien la vida, tienes toda la vida solucionada, ¿qué necesidad tienes tú de meterte con una Yone Belarra para decirle que no tiene ni puta idea? A ver, yo creo que tienes que ser joven y tener ganas de... Claro, tú y yo igual nos gusta la performance y tal, pero una persona que ya lo tiene todo solucionado, ¿qué necesidad tiene de decirle a alguien que no opina como ella, o como él, o como ella? Oye, ¿sabes? A ver, yo diría que en general creo que el problema que tiene muchos casos España con todo esto es que no entiende que tú puedes tener una ideología o puedes tener otra, pero al final todas las ideologías beben de un sector privado que tiene que funcionar. Claro, eso es básico. Entonces, toda ideología, seas más de izquierdas o derechas, depende de que el sector privado vaya bien, porque tus recursos salen del sector privado. Entonces, aunque tú odies tremendamente a los empresarios, que digas, los desprecio, a ti te interesa que el empresario le vaya bien, porque cuanto mejor le vaya, más capacidad tienes de sacarle dinero y de ordeñar la vaca, por así decirlo. Si la izquierda fuese un poco inteligente, haría eso. Es decir, al final tienen que, desde el punto de vista ya egoísta para pagarse sus tonterías, les interesa que haya más empresarios ricos en España, porque es que si les puteas, se van. Y es lo que está pasando. O sea, si tú a un tío le puteas, se va. Y en España hay mucho gran empresario de hace años, pero si tú quieres que se cree nueva riqueza, o sea, si quieres que se creen nuevos Inditex o nuevos Mercadonas, o nuevas telefónicas, o sea, nuevas grandes empresas, hace falta iniciativas como la de lanzadera, por ejemplo, donde se apoya que la gente empiece, se equivoque, no estés apretándola y asfixiándola con cuotas autónomas, o con haciendas y con rollos desde el principio, porque es un proceso muy complicado. Y si no lo haces fácil, es que no... Entonces, se están acabando con todo, realmente. Yo creo que ha habido un proceso en los últimos años en el cual no se acababan de creer que pudiera llegar a haber ese movimiento. De que siempre es como, bueno, sí, se van a ir, hasta que realmente se han dado cuenta de que hay gente yéndose. Y que hay empresas ya grandes diciendo, hasta luego. Sí, pero mira, yo, ¿quién eran los que se han ido ahora? Los de Ferrovial. Ferrovial, sí. Yo lo veía el otro día y digo, esto ya me parece lo más. Ferrovial se va de España, porque le da la gana, porque es una empresa privada y les da la gana y se de España y punto. O sea, no tienen que dar explicaciones a nadie. Yo, cuando veía por la tele a políticos pidiendo explicaciones a los de Ferrovial y presionándoles y amenazándoles y coaccionándoles para que no se fuesen, pero vamos a ver, ¿tú quién te crees que eres? Si es mi empresa. Es como si yo quiero mover Internet a Alemania. ¿Pero tú quién eres para perseguirme y amenazarme y coaccionarme? O sea, eso no es un estado de derecho progresista y avanzado. Estás haciendo una basura. No, al final es como la dinámica de un maltratador. Es la dinámica de un maltratador, tal cual. O sea, cuando estás conmigo te maltrato y cuando te vas te maltrato por también irte. Es que es surrealista. Entonces, así no da... Y tú ves casos así y tú imagínate, yo estoy aquí empezando Internet, es que empieza a irnos bien, la empresa ya vale dinero, ya facturamos pasta y dices, ostras, es que si esto es lo que me espera el día de mañana, casi que me interesa pensármelo dos veces. Es que sabes lo que pasa, creo que sobre todo al español medio, desde muy pequeño se le ha instaurado como una mentalidad muy servil de cara al Estado, en el sentido de tú le debes todo lo que eres al Estado, cuando en realidad no es así. O sea, tú has nacido en un Estado, sí que es cierto que has tenido unos servicios públicos que tus padres también han pagado por ellos perfectamente, pero tú eres un individuo libre que puedes decidir, a mí este sistema me gusta o no me gusta. Y decido si mi empresa o mi dinero quiere estar aquí. Ahora mismo el Estado, como está montado, bajo mi punto de vista, es un poco estafa piramidal. Es decir, en el sentido de que yo estoy pagando mi seguridad social y mis impuestos, y estoy pagando fortunas a Hacienda, para en teoría tener mi jubilación y tal y cual, pero eso es fake news. O sea, yo estoy pagando la jubilación de los que están ahora jubilados, y cuando yo llegue a jubilarme, yo no voy a tener jubilación. Pero vamos, eso lo tengo más claro que el agua. Entonces, es una estafa piramidal. Esa es la definición de, al final, una estafa piramidal. Estás pagando para que sea sostenible para los otros, pero a ti te la tendrán que pagar otros, porque si no, no sea sostenible. Eso se está creando una situación insostenible total, y encima ahora que estamos en un momento de crisis macroeconómico total, venga el gasto y venga el despilfarro a Tutiplen. Ahora que estamos en elecciones autonómicas, venga a construir tonterías para intentar hacer ver que, y venga a gastar, y venga a... El otro día anunció, está la de Sumar, Yolanda Díaz, que quería quitarle, no sé si eran 15.000 euros, o sea, que quería cobrar más impuestos a los ricos, para a la gente cuando cumpla 18 años, darle una donación de 15.000 o 20.000 euros para que se independicen y se busquen la vida. Vamos, a mí con 18 años, que no tengo ni idea de nada, y yo que soy una persona más o menos, yo qué sé, cuadrada, pero la gente está muy mal en la cabeza. Toda la gente de 18 años le das 20.000 euros y se va a Magaluf y se encoca y se la gasta en rayas de todo, y en un fin de semana se lo acaban. O sea, no se lo van a gastar en comprarse una casa y pagarse la matrícula en la universidad. A ver, yo creo que ya no es solo que se lo vayan a gastar, sino que yo creo que establece un precedente que no es bueno. O sea, generas un agravio comparativo. ¿Por qué los que tienen 18 ahora sí y los que tenían hace 10 años 18 no? Porque, o sea, es algo que al final sienta un precedente peligroso, muy peligroso. Es una ruina. Y eso lo que va a hacer es, pues lo mismo, estás puteando al empresario, a la gente que gana dinero, y yo ahora tengo que, mis impuestos, imagínate, pues yo cobro X, pues ahora yo pago un 40 y algo por ciento de IRPF, pues pago un 55. ¿Para qué? Para que chavales de 18 años puedan hacerse rayas de cocaína en Magaluf. Pues chico, chavales de 18 años o señores de... No, pero en este caso... En el congreso. También, pero es que los de 18 años en el congreso, bueno, también es con nuestro dinero, pero los de 18 años es con la donación esta que quieren hacerles. Dices, pues no me da la gana. Pues chico, me voy a cualquier otro sitio y ya está. Y no pago estas tonterías. Porque al final, y lo que pasará si hacen estas cosas, es que ahuyentarán a la gente que les paga todas esas tonterías, porque al final hay un límite. Y dices, bueno, a ver, hasta aquí vale. Pero llega un momento en el que dices, en España se vive bien, pero no tanto. Es decir, si me va a costar más vivir aquí que vivir en, yo qué sé, en un ático que te cagas en no sé dónde, pues me voy a este sitio porque es que es carísimo. Yo al final con todo esto he llegado a una reflexión en la cual creo que todo español que no dependa del Estado o de que por cojones tiene que estar en España va a acabar teniendo como una dinámica como la que tienen los ingleses o los alemanes. Vienen a España de vacaciones o a jubilarse. A trabajar, se quedan en sus países, ahorran en sus países y luego vienen a retirarse a España porque hay buen clima y demás. Pero es una pena porque al final yo pienso que si España realmente planteara un clima a nivel empresarial bueno sería perfecto. O sea, muchísima gente que a lo mejor se va a países como puede ser, yo qué sé, Tailandia o lo que sea que hay digamos que un clima muy bueno, que hay digamos que una forma de vida que puede ser mejor que la que tienes en un país del norte y que puede ser bastante más desahogado. Si tú eso mismo lo planteas en España con un país con mucho más desarrollo, con un país que es abierto, que no sé, tiene yo creo que un tipo de personalidad muy amigable, lo juntas con un núcleo de empresas que realmente sea fuerte y sumado con un ecosistema emprendedor que tire, o sea, es perfecto. ¿Quién no iba a querer estar en España? No, no, tal cual. El problema es, y esto es también en relación a lo que decía antes, que la mayoría de políticos son gente que es teórica y en muchos casos ni teórica. Es decir, es gente que no ha hecho absolutamente nada en su vida. Entonces es gente que no tiene ni idea de lo complicado que es levantar una empresa, que lo complicado que es hacer globo, por ejemplo, para que luego te dediques a putearle todos los días en todo lo que puedes. Que no digo que haya que regularizar ciertas cosas y que haya que intentar que la gente viva lo mejor posible, pero al final es muy complicado hacer una empresa, es muy complicado hacer que vaya bien y si quieres que la gente se quede en España y para que hay impuestos en España, pónselo fácil, porque si te dedicas a putearle, porque al final lo que se va a hacer es eso, en España un país, pues para un país, yo qué sé, para hacer la siesta, para venir a pasar las vacaciones y para que venga la gente a jubilarse cuando ya, no sé. Entonces, España tiene mucho potencial para convertirse. O sea, España, la calidad de vida es espectacular, es muy eficiente a nivel de costes, tiene la fórmula perfecta para si se gestiona eso bien, hacer de España el mejor país de Europa, realmente. Pero es que están haciendo todo al revés, todo al revés. Un ejemplo muy concreto. Desde Lanzadera, desde Marina Empresas, querían expandir su aceleradora y en Valencia, que está en el puerto, pues parte de las zonas que hay en el puerto, hacer más edificios para acelerar más empresas, para crear más riqueza, para crear más empresarios, para crear más riqueza a largo plazo. Y ahora que en Valencia está gobernando eso con compromiso, básicamente, que esto, lo que digo, o sea, esto salió en prensa, es decir, esto es público. Les dijeron que no, que van a montar un labora y un no sé qué, o sea, instituciones públicas ahí que no sirven para nada, en un pueblo emprendedor y empresarial que está haciéndose en la marina de empresas, que eso era antes un descampado y gracias a que se han tomado iniciativas privadas todas en el puerto de Valencia, están haciendo cosas chulas que valen la pena, pues no se puede expandir porque no te dejan, porque quieren montar un labora y quieren montar cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se está haciendo allí. Es que es surrealista. Un observatorio de género. Un observatorio de género, alguna gilipollez de estas, que dices, es que, qué necesidad, de, es que es, y no pasa nada, porque al final es como, yo qué sé, al final la gente yo creo que se cansa, es como Cataluña. Si da mucho por culo, dices, chico, independícate y apañate. O sea, porque al final dices, yeh, ya estás collón ya, ¿sabes? A ver, yo creo que en sí el problema de Cataluña es que yo creo que, sobre todo desde el punto de vista... Nos hemos metido en todos los temas polémicos que existen. Eso es un buen podcast. Yo creo que en Cataluña en sí... No nos queda ni uno. Lo que ocurre en Cataluña en sí es que yo creo que tiene una visión sobre la independencia que creo que estaría muy alejada de la realidad. En el sentido de, tú al final miras Cataluña y el perfil de gente que puede querer la independencia se divide en gente muy, 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 pero que muy de izquierdas y gente bastante de derechas que sería homologable perfectamente al PP a nivel nacional. Entonces, es como, vale, estamos juntos por esta independencia, pero cuando, digamos, que consigamos la independencia, luego, ¿qué modelo va a primar? ¿El de la CUP, Esquerra Republicana o el modelo burgués de, digamos, que Junts per Cataluña y demás? O sea, al final creo que tienen como esa idea de si somos independientes podemos gestionar nosotros y demás, pero yo creo que luego a nivel interno ellos mismos se acabarían autodestruyendo con diferentes luchas internas que son muy difíciles de gestionar. O sea, tú no puedes convivir en un país con un modelo como el de la CUP y luego, por otro lado, con un modelo como el de Junts per Cataluña que son totalmente contrarios y luego también el perfil de gente que está trayendo Cataluña en ese sentido. O sea, yo no creo que siendo la comunidad autónoma con más impuestos propios vayas a tener una república que se parezca a Suiza por así decirlo en absoluto. Se están cargando en Cataluña. O sea, están haciendo en Cataluña o sea, es como el máximo exponente de lo que quieren hacer en España en general que es cargársela y al final están haciendo cosas. O sea, yo creo que la humanidad, de verdad te lo digo, mira que hay cosas importantes en las que centrarse. En aumentar la calidad de vida, aumentar, o sea, yo qué sé, curar el cáncer, curar, o sea, problemas realmente importantes y la gente, o sea, la gente que es que yo creo que no tiene nada que hacer o no le da la cabeza para más, se centra en problemas que dices, pero qué necesidad tienes tú en un mundo, en el siglo XXI, globalizado, que cada vez hay menos fronteras, cada vez es más digital, cada vez en ponerte fronteras donde no las hay, o sea, que lo que estamos intentando avanzar es hacia que haya más lenguas, una lengua común para todos, en que haya menos bordes, que tú puedas viajar y sea más fácil, más práctico, o sea, la gente se está complicando la vida porque no tiene otra cosa que hacer, no sabe hacer otra cosa realmente porque si no me lo explico y se están cargando en Cataluña. A ver, yo personalmente creo que al final lo que ha ocurrido en muchos ámbitos es que nos han dividido en todo lo posible, en el tema del sexo, en el tema de la ideología, en el tema de lo que sea, o sea, hay un nivel de división con tantos temas distintos que hay muchos políticos que se lucran de esa división y de esa polarización, o sea, al final, si tú divides entre hombres y mujeres, entre heterosexuales, homosexuales, entre izquierda, derecha, o sea, al final hay tantas peleas, tantas discrepancias que al final lo que acabas haciendo es que se haga de todo menos luchar por el bien común porque estás tan enredado en rencillas de unos y otros que al final no avanzas. Sí, pero yo sabes que opino que que todas esas tonterías que están haciendo al final les van a devolver, o sea, se están tirando piedras a sí mismos y eso luego a largo plazo le va a salir mal, es decir, lo que hacíamos antes de intentar cuando están jodiendo a todos los empresarios a toda la riqueza se les va a ir y se les va a acabar el chojito con todo el tema este de sexo y género y tal por entrar en otro tema muy polémico vamos a ver todas esas tonterías lo que está pasando ahora por ejemplo en las cárceles que violadores dicen que son mujer y como nadie les puede decir nada porque ahora la superioridad moral que tiene esta gente es infinita un violador que se siente mujer se va a una célula de estas con otras mujeres y se dedica a violar allí a tu tiplén es decir, esto todo les está devolviendo contra ellos ¿sabes? todas son tonterías es el problema del relativismo que se ha planteado cuando todo es relativo y todo es en función de cómo te sientes al final eso acaba mal porque yo puedo entender que hay gente que puede decir es que yo me siento mujer perfecto pero tú no puedes establecer un marco regulatorio por el cual cualquier persona que diga sentirse mujer cuando tú no tienes capacidad legal de ver si una persona realmente se siente mujer porque lo único que puedes hacer es aceptar que se siente mujer porque si no lo aceptas incluso sería una ofensa el hecho de decirle tú cómo no eres mujer cómo puedes usar decir que no soy mujer estableces un precedente que deja muchos vacíos legales y muchos es es un es algo que está condenado a salir mal está volviéndose contra ellos ya te digo esto les va a salir mal seguro porque al final lo que digo tiene esta superioridad moral y si están gobernando están haciendo lo que les da la gana pero es que esto le va a salir mal y bueno en competiciones de atletismo y cosas que ahora hombres compiten en competiciones de mujeres y ganan todo claro porque es así el hombre y la mujer no son iguales no son iguales ni unos mejor ni otros peor son diferentes y ya está entonces el hombre a nivel genético tiene una serie de facilidades la mujer tiene otras y hay que respetarlas y entenderlas y si el hombre genéticamente tiene más fuerza más prescripción a ganar masa muscular que la mujer pues no puedes poner al hombre a competir con mujeres porque bueno o puedes hacerlo que es lo que está pasando entonces y al final esto ya te digo a todas las feministas es que se está volviendo en contra de ellas porque dices hostia es que ahora todas las competiciones las perdemos pues igual no nos interesa tanto esto de que sea todo tan relativo y tan yo personalmente creo que la ley trans en sí se ha cargado el feminismo se la ha cargado en el sentido de que hay gente que es feminista pero feminista a lo mejor que no podía compartir nada conmigo que probablemente está de acuerdo conmigo de que esto se lo ha cargado o sea todo según estaba argumentado el feminismo que puedes tener discrepancia respecto a digamos que la tesis que plantea con esto lo parte o sea ha conseguido dividir totalmente el movimiento y en cualquier movimiento en el momento que hay discrepancias internas eso se destruye yo creo que ya te digo pero por una parte también es bueno es decir porque como al final a esta gente no se le puede parar los pies de otra manera está bien que que bueno pues que se equivoquen y que se autodestruyan a ellos mismos es decir al final esto lo que va a hacer es cagarse o sea cagarse en sí mismo porque esto no tiene futuro o sea esto no es sostener a largo plazo pero nada ni lo de putear a la gente que tiene dinero ni lo de la ley trans exactamente una cosa yo me pongo en la mente del perfil de personas izquierdas que dice que los empresarios son malos y que hay que putearles y al final lo que ocurre es que hay un problema educativo en el sentido de que tú desde pequeño creces creyendo que el empresario es malo y que el empresario ay pobrecito el empresario se le va a poner un impuesto más sin entender de que al final el empresario tiene unos incentivos que es ganar dinero como cualquier persona que quiere tener un negocio y que esos incentivos si tú perjudicas esos incentivos pueden pasar cosas porque evidentemente ya no es una cuestión de te voy a quitar un poco es establezco un marco jurídico y digamos que una tendencia de todo va hacia ti en plan voy a intentar putearte te señalo intento tratarte como si fueras un criminal o sea cuando tú tienes capacidad de decir pues puedo estar en cualquier otro sitio que me traten mejor ¿por qué voy a estar aquí? es lo que no se entiende muchas veces ¿qué ocurre? cuando tú ya a nivel educativo has instaurado en mucha gente que el empresario es malo pues entonces todo está justificado contra el empresario porque es que a ver el empresario puede repartir mucho o que den un poco no sé qué es un tipo de mentalidad que es difícil de sacar y es lo que te digo en el momento que ya empiezas a sembrar precedentes de cierto discurso ciertas políticas cierto clientelismo cierto amiguismo en la política ya de decir el incentivo no es solucionar problemas sino mantenernos aquí porque lo que tenemos aquí no podríamos tenerlo fuera hay un altísimo incentivo a mantener esa mentira o sea vamos a ser realistas ¿qué haría una persona como Irene Montero en el estudio privado? o sea ni en el mejor de los casos del mejor escenario posible cobraría lo que cobra entonces hay un altísimo incentivo de mantener eso al coste que sea y también hay muchísimo incentivo de mantener un nivel de alerta en las personas que creen en ello para justificar tu existencia porque vamos a ser realistas si tú vives de un problema ¿por qué vas a querer solucionarlo? siempre vas a querer que estés ahí no, no, desde luego tientes alimentarlo pero ya te digo esto si no lo gestionan con cuidado yo creo que a medio plazo les va a salir mal pero ya te digo incluso a ellos es decir van a mandarlo todo a la mierda o sea se va a ir todo a la mierda eso es seguro pero como se ve toda la mierda esta gente se va a tener que ir también porque es insostenible una sociedad y un país de un país que estaba progresando a ser el país que más paro tiene en Europa creo que somos aún o sea o en la Unión Europea bueno yo creo que después de Grecia bueno pues otro gran aliado pero quiero decirte que estás y luego por ejemplo lo de la jornada laboral de cuatro días que es todo también el Inigo Errejón que yo creo que no ha tenido una empresa en su vida yo tengo una empresa y yo este mes de abril pero te digo una cosa tú tienes una empresa y a pesar de que tengas una empresa ellos van a decir es que tus padres tienen dinero y por eso tienes una empresa pero no es verdad eso es fake news porque como decía al principio yo me lo he currado todo o sea a mí no me ha regalado nadie nada pero ellos asumen que tú mientes sí sí lo sé lo sé lo sé sí sí porque bueno pues mira fíjate mis padres son funcionarios los dos y eso les debería de gustar porque como son funcionarios que es lo que como la gran mentalidad entonces has creado una empresa con dinero público se lo debes todo al estado es así siempre hay una respuesta en fin el caso que yo que tengo una empresa yo que soy una persona práctica y no un mero teórico como decía antes la jornada esta laboral famosa de cuatro días que han querido implantar en España bueno en la comunidad valenciana en este caso durante cinco semanas llevamos ya es una putada o sea la productividad en internet y la o sea ha sido o sea y justo en un momento de como decía crisis macroeconómica se está yendo toda la mierda todos los bancos todas las grandes empresas todas las grandes tecnológicas se están yendo a la mierda se están cerrando y a ti nos te ocurre otra cosa que aparte de subir impuestos producir menos y decir que la gente se toque mal huevos y sin bajar salario porque encima encima de nuestros impuestos se paga una subvención a las empresas por incentivar la jornada valenciana de cuatro días de forma permanente sin reducir salarios es decir yo trabajo cuatro días cobro lo mismo y encima tengo una subvención es que es lo más y en internet se nos han retrasado un montón de cosas que queríamos lanzar un montón de nuevos productos y hemos generado menos dinero y hemos pagado menos vamos a pagar unos impuestos porque este mes vamos a producir menos también porque hemos tenido menos soporte al cliente hemos tenido es para morirse es de gente que no tiene ni idea de lo que está diciendo porque no ha hecho otra cosa en su vida que decir tonterías es lo que te comentaba es que es una cuestión de paradigmas cuando tú tienes unos paradigmas tan distintos unos incentivos tan distintos a nivel social con tantas personas es que hay una diferencia de intereses muy grande tus intereses y los de mucha otra gente son muy distintos y ahí es cuando realmente tienes que plantear aquellas opciones o impones tus intereses o simplemente dices pues no quiero pelear contigo o sea yo por ejemplo cuando decidí irme a Andorra simplemente entendí que frente al enemigo al cual luchaba no me merecía la pena luchar exacto en el sentido de si ellos quieren autodestruirse que es autodestruir lo que decíamos antes que no era tu batalla no te interesaba decir que se maten entre ellos pero yo no quiero rebajarme a ese nivel estar aquí que luego eso es lo que decíamos antes también te vas como ferrovial y también te persiguen es que es un maltratador un maltratador que te vas y te persigue para seguir maltratándote porque es que es lo más esto pero bueno ya te digo yo creo que lo que hace falta en la sociedad es un poco de sentido común y ya está un poco de sentido común porque yo a veces lees cosas que son tan surrealistas y yo creo que la gente no es tan tonta yo creo que la gente bueno a ver no lo sé espero que no porque es que si no tenemos lo que nos merecemos pero yo creo que con un poquito de sentido común no pasaría ni la mitad de lo que está pasando no sé el problema es que creo que estás asumiendo que la gente te ponga un escenario yo creo que si tú coges a la gente y le das a elegir entre te voy a permitir ganarte la vida de manera más fácil o te voy a dar un subsidio elijan el subsidio siempre claro ese es el problema y es lo que te digo es una cuestión de educación y es una cuestión de cultura pero es que tú al final no puedes ser aquí el mesías en una tierra que no quiere recibir el mesías esa estafa piramidal es que ya te digo el chollito ese se les va a acabar muy pronto por lo que te digo porque al final si te dedicas a mantener a vagos y haces un país de vagos y de jubilados y de gente que se dedica a hacer la siesta y a tocarse los huevos eso es insostenible porque es que la gente que quiere producir y que quiere que sus empleados trabajen es que se van a ir o sea es que es surrealista o sea yo por ejemplo ahora tengo un juicio el año que viene por un trabajador sin entrar en detalles lo que quería decir es que lo haga bien o lo haga mal como empresario siempre nunca vas a tener la razón siempre va a tener la razón el trabajador porque pobrecillo es un trabajador que ha cobrado una pasta que lo ha tenido todo siempre y y y que encima nos va a chuplar más aún porque el estado les va a dar siempre la razón o sea yo ya tengo prácticamente o sea yo ya tengo guardado el dinero que le tengo que pagar porque sé que cuando vaya a juicio aunque no tiene razón se la van a dar porque es que es así vivimos en un país en el que prima pero porque se sume que tú eres el malo y hay que proteger al débil que que no digo que no haya que proteger al trabajador porque yo yo soy trabajador yo soy el director ejecutivo de mi empresa yo cobro una nómina como trabajador yo soy trabajador en otra empresa y está muy bien que se proteja al trabajador porque evidentemente tiene menos recursos que una empresa y todo lo que tú quieras pero es que es un punto tan ridículo que es que sin tener razón o sea un despido defender un despido es un despido precedente en este caso el trabajador dice que es un despido precedente yo digo que es disciplinario porque hubo una bajada de rendimiento pero da igual lo que yo diga si es que da igual yo tengo claro que voy a ir allí me voy a gastar dinero en abogados y voy a gastarme más dinero en pagarle un despido precedente que no lo es que ya veremos lo que pasa luego pero es que es ponerte bache tras bache tras bache tras bache damos trabajo a muchísima gente en internext y aún así es pagar impuestos pagar seguridad social pagar IVA pagar y luego encima pagar denuncias o juicios o cosas y es que es surrealista yo creo que al final todo esto es una cuestión de equilibrio o sea cuando tú legislas digamos que en exceso a favor de cierto colectivo se tiende a abusar de esa legislación a tu favor porque siempre habrá gente con incentivos de utilizarlo de manera mezquina ocurre con todo entonces al final creo que la virtud está en un equilibrio en los intereses tanto de proteger que el trabajador no esté totalmente desprotegido ni que tampoco el empresario esté en una situación en la cual digas es que no me merece la pena meterme en problemas en España macho tú tienes la cantidad de empresas que conozco con trabajadores la cantidad de gente que conozco que están de baja no sé cuántos meses por depresión o por tonterías que ojo que hay mucha gente que sí que está deprimida y que sí que tiene que o que sí que yo que sé pues tiene una baja laboral porque se ha caído se ha partido una pierna o se ha partido la espalda pero la cantidad de mentiras que hay en baja o sea la cantidad de fraude que hay de vagos que dicen no es que yo estoy deprimido y se pasa la vida deprimido y se pasa la vida viviendo de lo que le dan no es que yo y mi empresa me explotaban y no sé qué y tienes la batalla perdida porque nada más digas la palabra explotación o la palabra yo que sé cualquier tontería de estas que evidentemente está mal pero que en una sociedad como la de hoy es que se sobreabusa y se sobreprotege al trabajador y estás creando una serie de gente que es incompetente inútil y está sobreprotegida y que no sabe valerse por sí misma y es lo que estás haciendo con la sociedad ahora es gente que vive de lo que le dan no sabe buscarse la vida y su mayor aspiración es vivir del estado de lo que le den de ser funcionaria y así no creas riqueza y estás cargándote un país y es lo que está pasando y gente como yo dices chico yo con la cantidad de dinero es que no tienes ni idea del dineral que pago o sea evidentemente en nóminas y en todo pero luego en impuestos es que se me va la mitad de todo lo que gano ¿qué necesidad tengo yo? si luego yo soy el que menos usa los servicios públicos la verdad pero bueno no pasa nada los que más ganamos pagamos más pero es que es un nivel de desequilibrio tal que es que te da una rabia a veces dices este tío este trabajador que ha ganado un dineral que encima ahora me chuple más pues no me da la gana tío esto en cualquier otro país no pasa no pasa conozco esa impotencia y te puedo asegurar que yo llevo ya tres años en Andorra y yo cuando me fui ya lo veía todo muy mal en España muy muy mal pero jamás me habría imaginado que tres años después estaría en un punto como el actual es que ha tocado fondo no 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 créeme que no ¿no? cuando crees que ha tocado fondo siempre puede ir más abajo lo único bueno de esto que es muy triste decirlo es que la suerte que vamos a tener es que se van a cargar el país va a explotar y gracias a eso yo creo que pero también te digo una cosa creo que partes de una premisa que dentro de la racionalidad la entiendo pero créeme que la mayoría de la gente es irracional cuantos más problemas se genera y cuanto peor está el país en cierto modo hay ciertas personas que tienen más capacidad de tener más poder y tener más capacidad de hacer más servil a la gente o sea cuantos más problemas hay con Venezuela ¿no? sí es que a ver tampoco llegamos al punto de Venezuela pero estamos en un yo creo España está como en un proceso previo a lo que empezó a ser el principio de Argentina con la diferencia de que España no puede tener soberanía sobre su moneda con la diferencia pero es ese proceso de argentinización en el cual poquito a poco como las cosas están mal tú justificas que el Estado se meta en la vida de la gente de subsidios se señala a los ricos y eso establece precedentes por los cuales cada vez más cuantos más problemas generes pues más puedes intervenir entonces cuanto peor mejor para todos por así decirlo como decía Rajoy sí qué grande Rajoy no pero pero sí sí que es verdad sí eso es otra forma de verlo y eso sería muy y yo se lo vi con el COVID yo con el COVID pensé si la gente no desperta con esto no va a despertar con nada o sea si después de noticias como a ti no te quitan la cuota autónomo o no te la retrasan y a la vez están dándole ayudas a los medios de comunicación directas es surrealista insofacto de que empiece el COVID y a ti tardaron igual cuatro meses en quitarte la cuota autónomo yo ahí me di cuenta de esto está perdido está perdido no hay nada que luchar está muerto además el estado es eficiente para lo que quiere porque cuando te falta un euro por pagar o lo que sea al día siguiente te buscan al día siguiente lo tienes en la puerta pero luego cuando en sus chiringuitos tienes a bueno a gente del partido gastando ese dinero público en cocaína y prostitución ahí no pasa nada ahí todo el mundo hace la vista gorda y ahí no pasa nada pero porque maneja muy bien el discurso o sea tú piensas que cuando les interesa que algo se hable mucho de ello y que esté ahí presente y que no para ni dar la turra con ello lo hacen pero cuando de repente sale un escándalo que no les interesa está ahí sí pero está ahí una semana a lo mejor poco más cuando les interesa que algo esté años y años y que se perpetúe prácticamente en la mente del ciudadano se da la turra con ello la turra es manejar el discurso y esto al final es política y la política es como un juego de psicópatas entonces cuando entras en juegos de psicópatas o te comportas como un psicópata o pierdes es la realidad eso es verdad no sé otra gran cosa que a mí me fascina es lo de la ley esta de solo si es si o la de la violencia de género ¿cuántos violadores han salido ya? no sé si no sé cuántos son ya muchísimos entonces eso es un poco va un poco en línea a lo que decía antes de que todo esto al final les rebota a ellos mismos pero es culpa de los jueces que son machistas es culpa de los jueces que claro esto es como si yo que sé es culpa de un juez que tiene su carrera su oposición y es un tío como Dios manda en su mayoría es gente que sabe lo que habla y no es culpa o el tonto de turno que no tiene lo que está diciendo y que la ha cagado porque se establece un marco regulatorio que evidentemente al final el juez tiene que seguir la ley y si tú el marco que tienes es este el juez al final tiene que seguir lo que tú remarcas y es lo que digo al final se están haciendo tantas tonterías que es que les rebota a ellos mismos entonces esto lo que decíamos tiene dos vertientes o explota y se va a toda la mierda y muy tristemente y la gente se da cuenta y se dejan de hacer todas esas tonterías o como tú dices se crea mayor necesidad porque como habrá más pobreza se crea mayor necesidad el Estado y todo esto acaba en una argentinización que decías son las dos posibles vertientes de lo que está pasando ahora yo espero que no lleguemos a ninguna de las dos y espero que la gente lo que decía tenga un poco de sentido común que parece que está haciendo campaña política macho sí nos gustamos el lío pero que la gente tenga un poco de sentido común y que bueno que no permita esas tonterías antes de que sea muy tarde porque las dos vertientes es o que se vaya toda la mierda antes o después pero a largo plazo ninguna de las dos cosas es conveniente mira yo con lo del tema de la ley del solo sí es sí hace una analogía que me parece muy correcta cuando se dice que con la ley del solo sí es sí la culpa es de los jueces es como si un programador escribe un código y le echa la culpa al ordenador por no saber leerlo tal cual es como ha escrito mal código ya está el ordenador no tiene culpa el juez simplemente interpreta tu ley es exactamente igual tal cual tal cual lo que hace un ordenador es interpretar el código compilar y interpretar el código lo mismo que hace el juez con la ley exactamente entonces ya te digo yo creo que eso ya es lo más con eso yo creo que sí que nos hemos metido ya en todos los temas polémicos que existen o sea si tu objetivo con la entrevista es tener todos los titulares polémicos posibles la tienes perfecta yo creo que hemos dicho la verdad de prácticamente todo o sea yo creo que yo creo que también estamos en un país en el que se peca por ser demasiado políticamente correcto y yo creo que también está bien de vez en cuando decir lo que la gente realmente piensa de muchas cosas porque yo creo que lo que estoy diciendo yo vamos yo creo que no he dicho ninguna barbaridad también te digo una cosa yo soy de los que cree que al final el nicho de empezar a decir cosas que todo el mundo en realidad piensa pero ahora mismo no se atreva a decir con el tiempo es agradecido ¿por qué? porque llevamos mucho tiempo en el cual se dicen ciertas cosas y son las que están bien vistas pero creo que poquito a poco está habiendo una transición hacia más bien esa parte más incorrecta y creo que cada vez más cuanto más gente hable respecto a ciertos temas abiertamente sin ningún tipo de complejo es una opinión ¿sabes? la puedes tener el problema es que ha habido como una parte de coacción sobre todo por parte de la izquierda de solo se puede dar la opinión que yo quiera que se puede decir en el momento que tú pierdes el complejo de que digan es que eres facha eres nazi eres machista eres homófobo en el momento que eso no tiene efecto y tú das tu opinión libremente mucha más gente también tiende a dar esa opinión libremente al ver que se puede decir sin ningún problema y no digamos que cedes frente a los chantajes emocionales de ponerte ciertas etiquetas y frente a eso es donde realmente se tiene que avanzar o sea si tú realmente frente a cualquier calificativo que te pone un tercero agachas la cabeza al final generas muchos incentivos a que constantemente hagan eso ¿sabes? o sea estás asumiendo como esa superioridad moral de alguien de ponerte una etiqueta es como tú di lo que te dé la gana yo no creo que sea así no no yo creo que hay mucha gente que igual no dice lo que opina porque no está dispuesta a aguantar todos los haters y toda la polémica que igual este vídeo atrae pero a mí me da igual desde luego porque yo digo lo que opino y me da igual porque yo creo que lo que digo es igual tengo más o menos razón pero no estoy diciendo ninguna palabra y sobre todo porque hay cierta parte de la población que tiene derecho a dar su opinión sin miedo y otra parte no hay que hacerse esa pregunta pero también fíjate tienes que ir con cuidado es que esto yo cuando estoy hablando a veces ahora digo madre mía estoy diciendo cada cosa que madre mía pero estamos creando la sociedad en la sociedad del miedo o sea vivimos en la sociedad del miedo en la que no puedes decir cosas porque no vaya a ser que me llame machirulo opresor pero vamos a ver que machirulo opresor soy yo pero ahí está el problema que se le ha dado una legitimidad moral a unas ciertas personas decir si tú eres bueno o malo entonces en el momento que tú le quitas esa legitimidad de puedes decir lo que te dé la gana me da igual ese momento desaparece y además yo creo que creemos que este tipo de perfil de personas son más numerosos de lo que realmente son simplemente hacen mucho ruido pero el grueso de la población cuando tú sales a pie de calle la gente no es así lo que pasa es que se intenta imponer que eso es así le dan like al vídeo y no comentan los que comentan son los haters y luego hay mucha mayoría silenciosa que dice ¿cuánta razón tienen? qué bien está que digan lo que la gente a ver mira yo esto por ejemplo lo experimenté hace 4 o 5 años con diferentes cosas por ejemplo yo cuando empecé en youtube el hablar de bajar impuestos perspectivas más liberales hablar de no sé hacer un poco crítico con el movimiento feminista y como se estaba institucionalizando y totalmente haciendo un negocio de ello hacer de eso era muy arriesgado ¿qué pasó? en el momento que empezaba a salir gente que también lo hacía en plan ya no era uno eran dos, tres, cuatro la gente empezó a decir hostia pues igual esto no está tan mal y no es algo tan cuestionable el problema es que hay que hablar y cuando la gente tiene miedo de hablar es cuando se legitima que el otro tiene razón o que el otro es el bueno si tú hablas independientemente de lo que diga el otro al final acabas provocando un cambio sobre todo a nivel de discurso que si tú no hablas no lo provocas porque estás legitimando que se lo pueden hablar unos y otros no y eso al final es lo que genera al final esa desigualdad de por qué unos pueden hablar sin ningún miedo y sin ningún tipo de necesidad de estar pensando lo que están diciendo por si les pueden decir algo y otros tienen que hacerlo es porque has asumido esa legitimidad de es que tú eres el malo bueno sí soy el malo y qué pero tanta libertad y tanta libertad de expresión y tanta libertad y tan guays que son y luego son los primeros que vienen a insultar y que vienen a hatear y que no les parece bien que digas ciertas cosas y que aplican ahí mordazas y que aplican o sea dices ostras tan guays que sois y tan también te digo en muchos casos yo es algo que he asumido desde mi parte personal y es simplemente divertirte asumiendo que eres el rol del malo te puedes divertir asumes que eres el malo no tienes necesidad de mostrar que eres bueno al malo nadie le puede decir que es malo simplemente eres malo pero es una putada y disfrutar de ser el malo pero que por decir lo que opines te pongan que te digan que eres X pero ¿quién lo dice? no pues los cuatro medios subvencionados del estado y los cuatro medios subvencionados son los cuatro haters que viven del estado y que les sabe mal que tú digas que estamos creando un país de vagos entonces esa gente pero no tienen credibilidad no 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 tienen credibilidad pero fíjate todo lo que se está haciendo o sea no tienen credibilidad pero se está creando un país en base a todas estas a todas estas a todas estas a todas estas formas de pensar yo no me lo explico la verdad a ver entiendo tu impotencia porque yo la he tenido y yo tengo que decirte que yo cuando me mudé a Andorra gané en dinero sí pero gané también en salud mental porque la tranquilidad de decir aquí nadie me va a tocar los huevos me dedico a hacer lo que yo quiero hacer menos Hacienda bueno pero Hacienda no puede hacer mucho o sea puede cuatro cartitas de nada y vale quieres una una limosna sí pues toma para ti o sea no tiene ningún tipo de problema porque al final lo que pueden buscar es poco cuántas tonterías o sea no a no ser que seas alguien que tengas un patrimonio súper grande y has hecho muchísimos negocios en España ya sabes o sea si yo siempre digo que a día de hoy cualquier persona que esté empezando a ganar dinero y se plantee irse de España que lo haga cuanto antes ¿por qué? porque cuanto más tiempo estés en España más te pueden buscar y más te pueden tocar los huevos y más se aferran a ti sabes en ese sentido entonces al final a ver duele porque al final es tu país pero hay que ser realista la realidad es la que es y al final creo que si no hay un golpe de efecto que noten de verdad no va a haber un cambio o sea si a mí me decían muchas veces ¿y por qué no te quedas en España a luchar? ¿qué es luchar? ¿que seguir pagando y ellos están contentos? pagar chiringuitos realmente la forma de luchar es mandar un mensaje mandar un mensaje con tu ejemplo en vez de alimentar a la bestia dejar que se muera de hambre ¿no? sí yo esto lo debato con mucha gente a veces en el sentido de que yo les pregunto vale tú estás en España y ¿cuál es tu forma de luchar? ¿estar ahí simplemente con tu presencia y poner cuatro tonterías en Twitter? yo eso lo puedo hacer desde Andorra también sí, sí o sea lo puedo hacer y sin ningún o sea ¿qué permite el hecho de que estés ahí? al final creo que la mejor forma de que realmente haya un cambio significativo de verdad y me duele decirlo es que de verdad llegue a un punto de no retorno es decir es tan evidente el problema va a explotar a tal nivel que la gente llegue a un punto de decir es que no esto tiene que cambiar de raíz lo que yo decía antes que al final como es tan insustible todo esto que les rebote y que la gente se dé cuenta de que pues para hacer una España realmente pues bueno primer mundista y no tercer mundista ese es un gran error el que todavía hay gente que cree que España es como un país referente no, no, no es para nada lo ha sido y cada vez menos lo ha sido pero es que a día de hoy son países en decadencia frente a otros países que están para arriba o sea tú miras los países del este y países como República Checa no, Lituania incluso el hosting hizo empresa de Lituania yo he ido allí varias veces porque como he trabajado allí y Lituania está avanzando una barbaridad pero no tienes o sea la gente no tampoco lo piensa pero o sea se está avanzando muchísimo centrándose en los problemas que importa no en independencias y en chiringuitos y en gilipolleces se está avanzando porque se centra la gente en avanzar entonces yo creo que a mí me gusta mucho España yo vivo en España pero si quiere si la gente quiere que España sea un país como Dios manda y que avance es eso o sea la gente se tiene que dar cuenta de las tonterías que se están haciendo y que aplica un poco el sentido común me voy a poner un poco magufo pero yo creo que eso se financia desde el exterior o sea a ti te interesa imagínate tú eres China por ejemplo o Rusia a lo mejor cuál es tu enemigo principal Occidente el modelo occidental cuál es la mejor forma de destruir ese modelo dividiendo enfrentando internamente si tú financias grupos que permiten división y permiten enfrentamiento y desequilibran o sea yo creo que esto viene perfectamente financiado desde fuera desde hace mucho tiempo podemos lo financiar a Venezuela que eso está bueno no sé si eso se probó o no pero vamos supuestamente está financiado por Venezuela supuestamente está financiado por Podemos o lo que quede de Podemos en las próximas elecciones porque con lo de sumar Podemos ahora mismo está arrastrándose por querer entrar en una coalición que puedan mantener algún la dignidad no sé yo creo que Podemos lo han cargado pero bueno con toda esa división que está viendo la izquierda se están cargando el movimiento feminista que era muy legítimo o se están cargando Podemos también y ojo es lo que digo todo esto que les está rebotando yo creo que a largo plazo puede beneficiar a la gente que tiene poco sentido común porque al final la izquierda yo creo que no va a ganar las próximas elecciones porque están tan sumamente divididos y dicen tantas tonterías pero te digo una cosa eso también creo que es un problema que no vayan a las próximas elecciones porque vuelves al mismo ciclo viene la derecha hace recortes tienes que ser responsable y vuelven con el discurso de la precariedad sí eso es verdad o sea al final yo creo que duele decirlo dejar que se hundan ellos no hay que permitir que se desgasten todavía más y al final diciendo te dejo que hagan lo que quieras simplemente dejándoles hacer lo que quieras ellos mismos se van a hundir el problema es cuando les dejas el tiempo suficiente para que no se vea del todo lo que pueden liar y luego se lo corriges con claro y luego vuelven con más fuerza ese es el problema y mucha gente dirá ¿y qué hacemos? pero es que tú estás fuera de Andorra sí yo te doy un consejo simplemente o sea yo no soy aquí el solucionador de problemas en todo esto pero te digo lo que va a pasar y lo que va a pasar es lo mismo que pasó post Zapatero post Rajoy y vuelve Sánchez es lo mismo es el ciclo de siempre es que te llegas a poner conspiranoico pero parece que está hasta preparado en plan entonces un circo de ahora toca que estén estos ahora tocan estos es demasiado complejo es muy complejo esto lo vamos a solucionar no, no, sin duda es un tema muy complejo muy complejo ¿tú de verdad en los últimos años te has llegado a plantear decirme quiero ir fuera? yo he vivido fuera tres años en Holanda yo me he ido a Estados Unidos yo he vivido en Inglaterra un año o sea yo soy una persona que ha visto mucho mundo por eso digo cuando yo hablo hablo desde el punto de vista de una persona que ha hecho cosas con su vida y que ha visto otras cosas y yo por supuesto que me he planteado muy tristemente en algún momento de mi vida irme fuera de verdad porque es que se está llegando a un nivel de surrealismo en España que no te compensas lo que decía antes en España se vive bien pero no tanto es decir en España se vive bien pero en el momento en el que tú te dedicas a asfixiar a la gente que hace cosas para que pague las cosas de la gente que no hace nada llega un momento en el que te vas y ya está y no tiene más pero bueno no sé hemos tocado muchos temas yo creo que creo que ha quedado un podcast bastante interesante muy polémico que habrá que esto habrá que hacer algún directo para contestar preguntas si quieres que hagamos que hagamos directo en Twitch con Fran dejad un like ahí abajo lo comentamos porque yo creo que vamos a hacer un pregunta y respuestas interesante y nada Fran ha sido un placer tenerte aquí yo creo que ha quedado un podcast interesante vas a tener muchos titulares sin lugar a dudas no sé si me interesa mira yo creo que sí a mí me han entrevistado en muchos sitios pero yo creo que ha sido la entrevista más polémica que he hecho nunca joder macho es que ha sido muy polémica me siento orgulloso pero ha sido polémica yo creo que eso está bien dará de qué hablar y nada muchas gracias por invitarme a tu casa y a tu canal y nos vemos en un directo en Twitch si la gente lo quiere chicos nada si os gusta este formato dejadme ahí en los comentarios que os ha parecido dadle apoyo y traeré más invitados por aquí porque yo creo que va a gustar porque has sido el primer invitado pero has sido fuerte ha sido cañero yo creo que podemos coger un nicho aquí de vamos a sacar el diablo que tiene la gente ahí y que no es capaz de sacar en otros sitios te volverán a banear en Google entonces yo tengo un problema con esto grande eso sí te interesa o sea yo tengo como una apuesta personal de a ver si puedo pasar más de tres meses sin que me baneen en algún sitio y no lo consigo si no es parte ¿sabes lo que es la woke culture? si no es parte de eso estamos mal yo lo he notado sobre todo mucho en Twitter ahora desde que está lo más me va muy bien pero ahora me mandan bots ya lo vi lo vi es curioso macho y a meses de las elecciones ¿por qué será? es una mierda macho política sucia en fin pero bueno señores cortamos Fran muchísimas gracias espero que os haya gustado a todos mucho el vídeo y nada chicos nos vemos en el próximo bueno directo iba a decir el próximo vídeo nos vemos en el próximo podcast la verdad es grande nos vemos en el próximo